Ay, qué linda, qué lechuga las piezas de mi rancho Con sus chinos, mariachis y canciones Y esos chacos que canso me abasto Qué bonita Y se llegó a la sala y lo atradera Para lanzarla y echarle nada Y borrarla y quitarle la madrera Qué rechuga es la fiesta del marío Ay, qué linda, sus semillas y su sol Ricoquito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Qué bonito oír a ver Y ahora es cuando Maldedores abran su buen campo Que se lleva que viene del potrero Somos buenas pa'l diablo del patrón Maldedores abran su buen campo Maldedores abran su buen campo Que se engría y se amasan con su dueño Y no puede que más que no se nascan Qué rechuga es la fiesta del barrio Ay, qué linda, sus semillas y su sol Rico bonito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Ay, mi vida tuyo es mi corazón ¡Adiós!